Te sigo buscando Tanto, tanto, tanto Llevo pero no encuentro Rastro que me, que me digas Si es que estoy cerca Cuando quiero de una vez decirte adiós Pero no voy Mi mind Mi heart beating Boom, 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 boom Beat and beat and heart Boom, 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 boom Mi heart beating Boom, 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 boom Beat and beat and heart Porque no hay nada, no hay nada Eh, eh, eh Sigo cantando, tanto, tanto, tanto Llevo, pero no encuentro rastro Que me, que me diga Si es que estoy cerca Cuando quiero De una festecita, adiós Pero no, eh My heart's beating Bomba, bomba, eh Beating, beating, hala Bomba, bomba, la verdad My heart's beating Bomba, bomba, eh Beating, beating, hala Beating, beating, hala Bomba, bomba, la verdad My heart's beating Bomba, bomba, eh Beating, beating, hala Bomba, bomba, la verdad My heart's beating Bomba, bomba Beating, beating, hala Bomba, bomba, la verdad Eh, eh, eh Bomba, 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 la verdad Va, eh, eh electrical跟我스펜a Gracias por ver el video.